Los panaderos se abren, los vampiros se acuestan Y las noticias dicen que continúan las protestas Sucesos, inflación y el comienzo de alguna guerra Racismo por inmigración de pobres a otras tierras Los creyentes predican, los mosquitos te pican Los músicos practican, los amantes fornican Los científicos crean bombas destructivas Y las noches agradecen de su familia aún este viva Un millón de costumbres, un millón de culturas Todas esclavas del dinero que nos manipula Al fin y al cabo papeles con la cara de alguna Persona con...